Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.632 del 11 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó la gran rifa antioqueña cargada de premios. ¿Qué esperas para actualizarte? Cómprala por 10.000 en nuestros puntos Gana y C, el próximo ganador. Y el número ganador es el 3, 1, 4, 3. Repito, el número ganador es el 3, 1, 4, 3. Felicitaciones a los ganadores. Nos esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!